Desde hace seis años que firmamos un acuerdo con la CECAM, con comisiones y con UGT, y todas las ramificaciones que se derivan de ello, desde entonces prometimos 100.000 puestos de trabajo. Prometí yo, vamos. En la anterior legislatura se crearon esos 100.000 puestos de trabajo, y eso que todavía no habíamos visto ni venir el COVID. Bueno, tengo que decirles, para que quede claro, que la gente lo sepa, que de esos 100.000 puestos de trabajo, más del 80% se generaron directa o indirectamente con medidas adoptadas en el plan. Es todo menos humo. Y por tanto, más del 80% del empleo que se va a generar, que insisto, en esta legislatura volverán a ser 100.000, y si contabilizamos hasta el 2025 hemos comprometido 150.000 empleos, tienen que ver con estas decisiones. 833 medidas, que son una barbaridad de decisiones objetivas que se siguen.